Vamos ahora con Shirley Rivera y las condiciones climáticas en Oklahoma. Gracias, Carlos. ¿Qué tal, amigos? Un gusto en saludarlos esta noche, jueves. Bueno, ¿qué tal si le echamos un vistazo a las temperaturas esta noche? Hoy tuvimos una tarde con bastante brisa y continuará en la noche los vientos a 22 millas por hora, pero con las máximas en los 69 grados. Bastante nublado esta noche en Oklahoma, en cambio para Tulsa, en los 63, pero parcialmente nublado y igualmente los vientos bastante fuertes esta noche. Bueno, y las temperaturas para el resto del estado. Les cuento que Paraguatón en los 43, en It igualmente Tulsa también, McAllister en los 41, en cambio para Chicago, las temperaturas mínimas esta noche en los 46 grados, así que descendieron bastante para esta noche. Y para mañana nubladito en los 78, sábado 73 y domingo se espera probable de tormentas eléctricas, así que no bajemos la guardia, estaremos pendientes a eso, pero con las máximas en los 63 grados. En cambio por mañana vienes parcialmente nublado aquí en Tulsa, pero en los 77 las máximas, sábado también parcialmente nublado en los 73 y domingo se espera también que hayan tormentas eléctricas para Tulsa, pero con las temperaturas máximas en los 68 y las mínimas en los 34 grados, así que se pondrá bastante frío este día para Tulsa. Esto fue todo de mi parte, Carlos, regreso contigo. Gracias Shirley, vamos a la segunda pausa y al volver...